¡Hola amigos! He aquí a Pincho. Sus aventuras para mejorar el mundo suelen ser súper divertidas, ¿verdad? Pues ahora, aún más. Vivirás con él una experiencia de 360 grados. ¿Qué es eso? Pues que tú misma puedes estar con Pincho. Tú eliges a dónde quieres mirar en cada momento. Eh, ¿Pincho? ¿Dónde estás? ¡Ah, ahí! Si estás en el ordenador, mueve tu cámara con el ratón. Y si estás con el móvil, muévelo de un lado a otro. ¡Qué divertido es Pincho en 360 grados!